¿Cómo está Jaio? Te mandame unas frases grandes para Gualdir Yo le escribí, le digo Gualdir mejorate, pensé en verlo ¡Está en primero! ¡Gol! Montenegro, jugó con Jorge Soto, ya pasó por derecho al cóndor Ya pasó por derecho al cóndor, aquí está Montenegro, Montenegro, Lar, ¡Gol! ¡Gol! Sí, va a entrar Manzanón por Miguel Llanos Me parece que Jaio va a ir en el medio ¡Aquí está Porras, Porras, al arco! ¡Gol! Yo estaba en el norte ¡Gol! ¡Gol! Mira cómo lo marcan al cóndor El fútbol continúa, Palacios, el cóndor, ¡el cóndor! ¡Gol! 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 ¡Ibajayos, Cafú! ¡El Chorri, que bien juega! ¡Pablito, Pablito! ¡Gol! ¡Gol! Tres hombres le pusieron que en barrera Vamos a ver si frota la lámpara ¡Gol! 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 El papelito Flores que había ingresado recién ¡Ay, Peluquita, Peluquita, vas a llegar! ¡Peluquita, vas a llegar! Otro de los jugadores que... ¡Aquí está! ¡Gol! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sale Jorge Soto! ¡Qué buena pelota para la Soria que le pega bien de lejos! ¡Soria! 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 ¡Hago la Soto! ¡Gol! ¡A ver, va Pedro! ¡Gol! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡El fútbol con Pedrito! ¡Gol! Ahora Peluquita Saavedra con él el Chorrillano Palacio Llega Montenegro, Peluquita, Peluquita Ahí está centro, el segundo pole le pega Pedrito ¡Qué abusivo! ¡Ahí está el baile, ahí está el baile, ahí está el baile! ¡Eso! Tranquilo muchachos, tranquilo ¡Soria! ¡Soria! ¡Ah! ¡Está el tanque! ¡Gol! 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 ¡Y va Soria! ¡Ah! ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Pedrito! ¡Mirá cómo pasa Pedrito! ¡Pedro! ¡Está, está, está! ¡Gol! 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 Lo estaba perdiendo nomás Hernández Wilkin, 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 Martín, Wilkin ¡Gol! ¡Gol! La verdad que no La orden para que marque Juan Carrillo Carrillo, gol Gol Cumple en dos de la parte final Señores, el cabezón Franco, Mendoza, gol 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 O a Luna, le quedó al once Le quedó a Luna, gol 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 Último San Agustín Quiere el empate para irnos a los shootout, gol Gol Ahí está Wilkin, Wilkin, Wilkin Wilkin, 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 gol De la Academia, gol de Cabero Abre Ibarra, sin margen para el error El chino, atajó Carrero y ganó Ganó la Academia de Titín Bueno, arrancamos Señoras y señorías, estamos compartiendo Esporca y Aguante Palestino Gol La segunda profesional del Boy, ¿no? Claro Para Pocholo Gol Por lo menos una almaná que lo hace seguro Galleta ¡Galleta! ¡Galleta! Gol Equipo de Palestino cuenta el descuento Mirá, el zurdazo en contra El chino, guapán ¡Chino! ¿Certamen? O todavía Aún no O sea que todavía no Pérez López Gol 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 Hay tiro libre Come el maga para Palestino Goal Que sí La pelota se manda Alex Magallanes El maga para Riccardi Maga, 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 maga Gol Gol Pérez Bocholo Bocholo Para Carmona Gol Cuatro faltas Tiene Callao Seis Ya Soria Ulches Ese golazo Gol